Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí, o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo, tenéis promociones, todo tipo de tarjetas de bancos, de plataformas inmobiliarios, plataformas de inversión, viaje, regalo, descuentos, cada una deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar del que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Carrefour y es que tenemos este fantástico Lego Creator Lore exótico de más de 7 años por tan solo 11€ ya que nos van a descontar un 30% de descuento aplicado a la cesta de la compra. Además envío gratis si es compra superior a 49€ o si lo pedimos en la tienda y lo recibiremos también de forma gratuita. Por lo tanto un precio muy bueno. En la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace, si hacéis clic a ese enlace os voy a llevar hasta aquí, margen izquierdo, diferentes fotografías, restos, características. ¿Cómo podremos comprarlo por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo, llevar hasta aquí, haremos donde pondré añadirlo, añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. Los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas, adiós.